¿Está apoyando la Unión de Juntos de Vecinos el llamado a huelga en San Francisco de Macorís para el día de mañana? Primero darle las gracias a ustedes por estar acá, saludar a mi pueblo, San Francisco de Macorís. Tú sabes que mañana hay un llamado a huelga convocado por el PRM y otras organizaciones políticas. Nosotros como institución, Unión de Juntos de Vecinos, somos una organización comunitaria, social, que siempre hemos dicho que las cosas cuando se hagan, se hagan bien. Hemos rechazado lo que ha sido esta situación negativa en las elecciones. Pero nosotros como institución no nos hemos reunido en asamblea, no nos hemos reunido con ninguna organización. No somos partidos políticos. Por tanto, nosotros en estos momentos decimos que había que irse por la Junta Central Electoral y que ellos resolvieran eso. Pero en huelga yo considero que no. Así que la Unión de Juntos de Vecinos en este proceso volgario no estará presente. Aunque rechazamos la forma en que se celebraron las elecciones, nosotros decimos, si fuera por los reclamos de los intereses y condiciones de vida como viven la gente, yo no te digo. Pero por votos y cosas, nosotros no vamos a apoyar hoy.